hola a todos una vez más aquí en cultura xpr en nuestro segmento anime break antes de todo acuérdense en suscribirse a nuestras páginas de facebook instagram twitter y en la página de youtube dale en like y denle a la campanita para que se acuerden siempre de estos vídeos por favor y hoy vamos a estar hablando de un tema que creo que lo tengo que lo tengo medio que más últimamente con los anime break pero creo que hay un tema bastante interesante y es netflix lo lo que está haciendo netflix con el anime y con anime japonés animación americana o para todo tipo de animación y lo que está trayendo al mercado americano con los live action de muchas series de muchas películas japonesas yo estoy bien emocionado con eso porque realmente yo entiendo que netflix si sigue en este camino va a ser posiblemente un contrincante a crunch y realidad fue animation full blast que tú piensas de eso pues fíjate yo es verdad ellos ahora mismo están creciendo mucho en lo que es el anime están trayendo mucho muchas más series originales y también están trayendo series fuera de lo que son ya los clásicos como one piece hoy mismo estrenó la película dos películas la película doble parte de sailor moon como tal que son cosas que no se supone que es verdad estemos viendo en una plataforma que es todo americano que también ver la netflix se esparce en cuestión a diferentes países y tiene mucho contenido de diferentes países pero es bueno ver como ellos saben que anime es el es el rol y el y el juego ahora mismo que hay que dominar con la competencia de hbo max crunchyrolls animation es bueno verlos ellos traer seres como condam que son series que son un biche como tal en el mundo que japón y ver estos con estas series nuevas y originales de ellos siento que están haciendo un buen trabajo para el precio y la oferta completa que le dan ellos yo creo que ahí está ahí está el hook que es como por el que tú tengas el más simple que creo que es cuánto 999 ahora mismo netflix y tiene básicamente todo el contenido aunque pues será es calidad hd pero tiene tanto contenido y no estamos hablando solamente contenido de anime tiene un contenido tan grande más anime que realmente yo lo veo difícil que con el tiempo ellos no abarquen el mercado tanto que crunchyrolls o las producciones que están en crunchyrolls o las casas de animación de japón vayan y se unan a netflix de vez de crunchyrolls básicamente y va a llegar un punto que crunchyrolls para no se siento que va a llegar un punto que crunchyrolls y funimension o se tienen fue bueno funimension y crunchyroll ya son de sony no eso va a ser algo difícil de ver cómo ellos pueden sobrevivir si si pasa algo por ese estilo pero por ejemplo ahora mismo yo para tirar rapidito recomendaciones yo puedo recomendar de la baqueta caso venia que es anime animación americana pero con el feeling japonés que se ve brutal y una serie loca que se llama saikikei que es una serie de esta serie es funny como que un viaje de ketchup pero son son mini un episodio tiene muchos mini episodios dentro y es súper entretenida no es para todo el mundo pero una serie es bastante entretenida y son series que tú no te esperarías que estuvieran en netflix y eso es como la del yakuza que los episodios son 10 minutos 15 que es algo que uno puede como que catch up rápido y la historia no tiene sentido realmente pero lo quiero decir como que no tiene sentido pero la imagen tiene porque tiene tiene una historia pero como que no tiene sentido pero tiene sentido es un viaje bien loco ya yo sé que a muchos nenes de jóvenes les gusta porque es funny es bien sarcástico bien graciosa es bastante moderna como sí también y creo que hay un live action de saikikei creo que sí no lo no lo he visto pero sé que está sé que está por ahí es más o menos como lo que hicieron con mobs 100 mobs psycho que crunchyrolley funimation hulu tenía la serie animada pero netflix trajo el live action el live action no es tan bueno verdad pero sí pero igual hay mucho live action de netflix que te que tiene netflix como el bebé como dios mío se me fue bleached está estaba en un momento pero dice que no está tan mala la de bliche escuché que no es no es como que horrible no horrible pero tú sabes yo para mí el pedestal es samurái x claro siempre y todo lo demás es como que no vista hay unas que hay cosas buenas pero no llegan nunca jamás y nunca es en ese nivel todo lo demás es cosplay y qué sería tú recomendarías rápido así que está en verano fíjate tengo como una más mira off the bat que tenga en azura es una serie animada de pelea de pelea y si has visto baki o has visto mortal kombat básicamente esto una serie de artes marciales sí pero yo prefiero que en gana más que va aquí por lo menos esta esta animación la nueva versión de baki la de netflix no me entiendo como baki de grappler lo original pero que en gana azura como tal me gusta porque aunque la animación es un poquito diferente y choquen al principio ellos usan lo que son el concepto de verdad de artes marciales es una serie de verdad ficticia y todo bien hype tipo yo yo pero las peleas cuando vienen al breakdown de la pelea como tal tú que has hecho jujitsu ellos hablan como tal y de breakdown las movidas que están haciendo y es algo bien interesante por una animación y para mí me gusta el tipo de animación que tiene aunque es un poquito diferente para la gente que le gusta el 3d que tiene se recuerda me recuerda mucho la gráfica de street fighter 4 es una animación rara 3d pero para mí me gusta si es una animación pero es lo que tú dices mejor que va aquí toda la animación desde que es mucho más y hype y están las compañías copiándose de compañías como que en vez de nintendo está nintendo y está el presidente de nintendo pero gordito peleando eso para mí es una serie bastante interesante y es bien buena y embraza recomiendo todo el mundo adicional a esa está high res que salió recientemente que es una serie animada sobre esta muchacha que se queda dormida en la escuela y se despierta en un alternate universe de tokyo en donde todo el mundo se está suicidando o matando una serie muy buena al principio puede ser que si no eres una persona que le gusta lo que es el eye candy o el fanservice como a mí a mí yo no soy fan de fanservice pero me tiré la baseña de verla y de verdad es la que es tremenda serie está bufía la primera parte ya está en netflix se queda como que tipo cliffhangers o esperemos que el segundo season llegue y corra mejor no mejor verdad porque la serie el season está buenísimo pero que parecía el hype que tiene y te voy a dar esta última para no seguir corriendo ese tema muy largo es la de high score girl es así que no puedo parar de recomendarla si tú eres gamer full en cuestión de lo que es el mundo de juegos de pelea y te encanta lo que son los juegos de pelea como tal recomiendo a todo el mundo que vea esto porque esto es literalmente una historia es lo que un proyecto de amor para lo que están en los juegos de pelea desde los 80 hasta los 90 casi 2000 en la serie te cuenta la historia de esta de este muchacho la serie se llama high score girl pero en verdad el protagonista es un muchacho que es un jugador de juegos de pelea específicamente si fighter 2 es la bestia jugando ese juego y de repente alguien le rompe el récord y es una chamaquita y la serie corre este romance entre ellos dos por el juego por los juegos de pelea y como ellos van poco a poco enamorándose y el muchacho va como que creando conciencia de lo que es el amor y persona y querer personas y en verdad el juego hace esta brutal es cómica es entretenida te vas a sentir la nostalgia con los juegos de pelea ahí sale el sega genesis a el nintendo el playstation el saturn el drinkas está brutal que son cositas que realmente uno no se da cuenta pero realmente son series sleepers que tiene netflix porque mucha gente pues cuando tú te metes a reproducir a netflix ahora mismo te metes lo primero va a ver que tiene netflix tiene hunter hunter tiene one piece tiene deadly sin tiene naruto tiene sordarar tiene de no tiene va y tiene blitz que tiene demon slayer ahora tiene tanta serie entonces ignora todas estas gemas que tienen ellos ahora mismo también en el anime que realmente está a mí me da como que cosa de que tanto contenido de anime que ahora mismo netflix tenga que no sé por qué la gente no no lo ve como si fuera un no sé esa es mi opinión claro como si fuera un centro de anime así como si fuera una plataforma no tan hasta que ya es anime yo creo que es poco a poco porque como todo en la vida las cosas buenas hay un montón de cosas malas y creo que netflix ha sido un poquito la víctima de escoger proyectos extraños como lo que hicieron con sensei a los caballeros de zodiacos esa serie que ellos hicieron exclusiva de netflix sinceramente por lo menos para mí disculpa pero para mí una basura y lo más impresionante porque hay mucha gente y es lo que yo creo que creo que lo que queremos llegar con lo que quiere decir que la gente tiene que separar lo del concepto este de netflix originals porque a veces netflix compra ciertas propiedades y mandan a hacerlas a estudios y verdad también es culpa de ellos porque tienen que tener el control del cual de la quality control de lo que están tirando y el dinero pero a mí lo que viene una pavera cuando netflix tiene un documental de anime que tú puedes buscarlo directamente y es sobre los los animes que son bellos y sale senseia y lo curioso de la situación es que senseia la la producción de senseia son los mismos que hicieron senseia original que esto no es un grupo nuevo esto no es una persona nueva que vino a trabajar con la gente original y ellos fueron los que hicieron este desastre pero fue porque ellos también quisieron apelar un poquito más al público western vas a ver en una de las escenas de los episodios vas a ver ellos peleando con tanques y eso tú nunca lo viste en la serie original pero eso es un error que yo he encontrado que últimamente están avoiding esta esta compañía estas fueron casos de producción porque se están dando cuenta que el producto que usualmente estamos acostumbrados americano que es 3d que son efectos especiales ya no son tan importantes como como animación como dibujo como arte eso es por ejemplo esa en serie fue un desastre yo yo estoy igual que tú yo no pude terminar leerla porque yo decía guau que desastre de serie pero por ejemplo tienen tienen series que también tenían que son yo encuentro que no no tienen mucho mucho auge porque no mucha gente las ve pero por ejemplo blood of zeus que una serie que es animada pero con el feeling de animación en japonesa no tuvo tanto salida como 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 otras series yo creo que también eso tiene que ver mucho con la promoción que le dan porque ahí donde ven a ver porque es el mismo estudio de castlevania yo creo que ahí estuvieron que haber hecho un poquito más de promoción porque le ponen verdad en el header que esto es de castlevania pero a veces los temas así que no son como que vampiros y y sangre pues no le no 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 le llama mucho pero la serie es muy buena muy buena este si los primeros episodios son un poquito lentos pero la serie del final está está muy buena sí sí pero también por ejemplo tienen otras series que son como que yo encuentro que son letdowns por ejemplo la serie de gochila o la película de gochila que fueron tres partes sí para mí yo la vi y me entretuvo pero llegó un punto que decía esto no está como que no 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 es buena se fueron en un como que en una historia que no no hacían sentido como que él tenía mucha cosa mezclada y se iban el nombre era gochila pero yo sentía que estaba viendo otra cosa que no era gochila y esto y esto es un caso más o menos similar con lo que pasó ahora mismo con sailor moon verdad ellos pagaron para traer esas películas para acá de la misma forma que pagaron para traer esas películas de gochila porque pensaron que pueden capitalizar con los famosos que estaban haciendo gochila king of the monster king kong vamos a coger el tren el hype train y creo que no se dieron cuenta el producto que están trayendo y ahí les cayó mal les cortó la pata pero vamos a ver porque estamos viendo que este mes tenemos gochila otra vez este mes tenemos muchas series que por eso una de las cosas por eso que quisimos hablarle un poquito de netflix y de las cosas es que tiene netflix y este mes viene cargado de anime y ya empezó 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 con con las películas de sailor moon por ahí también viene la de como que se llama tres tres es que teres creo que se llama es que tiene es un nombre raro porque es como tres 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 que esa serie es el primer manga filipino y que lo hace en animación y va a salir directamente va a salir para netflix y el concepto se ve entretenido porque es una mezcla entre como caso caso venia con con constantine y es como una cazadora y pues se ve si el concepto y la idea está cool con todo como siempre yo pienso yo soy fan de que a veces si la animación no es perfecta pero la historia está brutal sigo viéndolo y yo creo que muchos proyectos así que ellos están tirando son sleeper hits porque si ser si ser 7 la de las tijeras es un anime chino y son episodios de 10 a 15 minutos si le das un break el show es bien bueno y la animación se ve medio chipia al principio pero lo que son la coreografía de pelea y todo eso está brutal porque hay unas series así que tiran ellos a veces que no son de estados unidos ni nada así pero terminan siendo tremendos shows y también estoy bien pendiente de ella cuando vimos el trailer en verdad que me interesa verla también me diste que venia Godzilla no que viene el record el record de Ragnarok primero el otro exacto record de Ragnarok que se ve eso se ve si se ve brutal ya eso parece un Mortal Kombat pero de dioses de dioses contra humanos básicamente ajá esta serie va a ser la humanidad está en un torneo para batallar verdad para que ellos sigan viviendo contra los dioses esto va a ser un concepto bien interesante ver como se machea hay un tipo ahí que se parece a uno de los que sale en Hunter x Hunter el viejito hay como un viejito con con barba blanca ese es idéntico el de Hunter x Hunter también está creo que el último season o el próximo season de Seven Deadly Sins pues si el próximo porque esta gente yo creo que están atrasados como dos ahí tú me tienes un poquito verdad porque yo yo traté de ver ese show y me quedé en el segundo season yo realmente Seven Deadly Sins le el manga es lo que leí ok y veo la animación y me gusta y la serie es buenísima pero también yo encuentro que Seven Deadly Sins es una serie Slipper Hit no sé si soy yo el único pero como que hay mucha gente que no la ve mainstream como yo porque pues por ejemplo yo sé que es buena serie leí el manga pero no la veo tanto y estoy seguro que mucha gente de este es como igual que yo que saben que es buena serie pero como que no le prestan tanta atención como de verlo bueno pero por lo menos verdad por lo que yo he visto por ahí en social media en lo que son los cosplayers es un show que tiene mucha popularidad en el mundo del geek yo vi el primer season no me gustó mucho el segundo me empezó a interesar un poco más pero la animación no me motivó mucho y definitivamente fue de lo que me quitó es que es algo de los colores y como está dibujada que me gustó un poco y el fanservice tú sabes yo no soy muy fanático de eso ese es mi weakness ahí no lo puedo si tú lo que el fanservice es algo que a veces como que te saca porque después es una historia bien breve y al momento está boobies de repente ok eso me pasó con Darling in the Friends eso me pasó con esa serie es que hay otra serie que también sale por ahí Godzilla ¿no? no, Godzilla pero esa es una serie que yo estoy esperando a verla pero a la misma vez la animación me preocupa no me preocupa de que vaya a ser mala es que qué tan rara va a ser porque como que es un concepto raro yo no he leído mucho pero basado en el trailer que estoy viendo creo que lo menos que vamos a ver es a Godzilla hasta el final y eso me preocupa porque la serie obviamente te la venden como Godzilla Singularity Point y como que no sé Godzilla va a salir en los últimos cuatro episodios y el último es que va a pelear y se va a tirar en el como pasó no sé si tú viste Pacific Rim que es la serie nueva que sacaron de Netflix que así también también pero esto es una serie que tiene Netflix que la gente tiene que verla porque son que son originales de Netflix y mucha gente estamos conscientes que no es anime pero es animación que es bien parecida al anime y es tremenda serie cuando tú ves los créditos todos los hombres ahí son japoneses claro pero pues como es son series basadas no sé no sale 100% de Japón pues en teoría lo interesante de Pacific Rim verdad para no irnos muy un viaje brutal de Pacific Rim es que esto verdad viene de la mente de Guillermo del Toro Guillermo del Toro es un fanático full de lo que es animación japonesa y él siempre ha querido hacer algo combinado con Gundam o Ultraman o lo que es más y por eso es que él crea su propio mundo de Pacific Rim con la esperanza de conectar con Godzilla pero verdad los estudios le jugaron un Zack Snyder y le quitaron su franquicia pero lo que me gusta de esta serie animada verdad no es un 10 de 10 pero para mí es un sólido 8 y la animación yo pensaba al principio no sé si te pasó lo mismo que cuando viste el 3D Animation tú dices ah ya esto es animación 3D de Netflix pero yo creo que ese tipo de animación lo han mejorado tanto y por lo menos en el cuestión de Pacific Rim a mí me encantó como se veía porque están aprendiendo a hacer utilizar 3D con old school animation y cuando hacen eso correctamente el anime se ve mucho mucho más lindo los colores se ven más vivos y no se ve no se ve tecato porque la realidad la palabra es tecato porque muchos de estos animados se ven tecatísimos y creo que ayuda mucho el lore también porque si te gusta mucho lo que es Pacific Rim hace muchas cosas para la historia progresarlas o si no recibimos una tercera película ever again por lo menos esta historia está añadiendo nuevos plot points y nuevas cosas al mundo de Pacific Rim y lo encuentro muy interesante espero que le den un segundo season y que la gente le dé break porque a mí me encantó mucho Voltron Voltron fue una serie en Netflix original de DreamWorks que fue buenísima y la corrieron porque 6 seasons 6 seasons y de verdad de verdad a mí yo me compré los gatos completos yo fui a Walmart todos los días y los compré todos y me fui jukeado con la animación de la la misma gente de Legend of Korra fueron los que trabajaron en esta serie que Legend of Korra yo creo que son los reyes del anime americano ellos están ahí chocando con los de Castlevania sí ahora mismo yo creo que sí Mano y ponte a pensar que tú siendo Netflix que tú harías ahora mismo que estás haciendo bien y que estás haciendo mal fíjate mal sería no traer es que sería mal sería no traer más en focus animaciones que la gente le importa pero ahí es donde me voy a cortar un poquito las patas porque como anunciamos hoy en la página ellos van a estar tirando el 18 de junio las películas del compendio de lo que es la primera serie de Gundam creo que Netflix lo que está haciendo bien es adquiriendo mucha animación que la gente reconoce como Sailor Moon las películas la gente reconoce lo que es Sailor Moon aunque no la han visto se lo saben quién es y lo mismo el niche de los Tsunami Kids como nosotros que veíamos Tsunami reconocemos Gundam por Gundam y creo que ellos están haciendo unas buenas movidas traiendo estos shows clásicos como ahora mismo las películas de Ronnie Kenshin todos nosotros sabemos que es Samurai X por Chevy y esas cosas que pasaban aquí en Puerto Rico mira Chevy llámame para hacerte una entrevista y creo que creo que están haciendo eso muy bien lo que sí es lo del quality control que deberían estar pendientes de los que están invirtiendo su dinero y no tienen una porquería así como tal no tengo mucho show para decirlo pero Sinceria siempre va a ser el punching bag mío bueno ahí yo te tiraría en esa batida de horror de horror a Yasuke sí 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 para mí esa serie fue hasta ahora por lo menos 2021 de Netflix en animación Yasuke ha sido mi letdown y fue bien el letdown y es bien triste porque fue con un estudio que todo el mundo decía esto va a ser un bueno el estudio abusador de empleados aka mapa y mira que verdad hemos tenido mucho mucho cariño con ese estudio verdad por lo que ha hecho con los últimos shows de ellos han producido Jujutsu Kaisen este Dorodoro son programas y animes que están brutales en cuestión de animación pero pues tuvieron el error de contratar y pues planearon una serie como Yasuke que parece que no la planearon muy bien lo que ellos querían hacer que eso fue lo que para mí afectó un poquito eso básicamente estás diciendo que Netflix está haciéndolo bien en el aspecto de que está trayendo muchos shows clásicos para traer audiencias que pues como audiencias old school como nosotros y new school que van a aprender de esas series viejas que ya ya estaban corriendo pero lo que está haciendo mal básicamente que ahí es donde yo estoy 100% contigo es que están zumbando muchas series sin antes como que verificar hacer un como que un round down de como que chequear que esto esté funcionando correctamente pero para mí lo que está haciendo sumamente bien en Netflix es que ellos están haciendo una combinación entre trayendo animación japonesa full que ya está que son mainstream ya tenemos One Piece Demon Slayer está por ahí pero la imagen ya están así tienen sus propias están creando su animación y están tirando buenos animes o buena animación y por lo menos de 5 que tiran 4 3 son buenas y las otras son 2 watchables pero lo más que yo estoy emocionado con ellos es los live actions yo creo que los live actions de serie de película de los trabajos que van a hacer con Cowboy Bebop que yo creo yo espero que haya un buen trabajo yo estoy bien motivado un poquito con eso hay mucha gente que está frustrado por el casting que han hecho pero estoy motivado con Cowboy Bebop quiero ver estoy loco por ver que van a hacer con eso yo siento que ellos no sé en mi feeling ellos tuvieron un buen cantazo con Death Note y tienen que haber yo espero que ellos hayan aprendido y se nota que están ellos están como que taking care of como que el anime el live action ese feeling porque están trayendo mucho contenido y ellos tienen que darse cuenta que tú tienes que hacer algo de calidad como los que están como muchas de estas series que están haciendo allá y más ahora cuando tiren Samurai X que van a tirar las últimas dos películas en la plataforma o sea estamos hablando del papito dios de películas live action no hay creo que en verdad eso venga a arrasar pero arrasar pero arrasar so básicamente y ya también tenemos verdad fuera del tema vamos a tener animación de army of the dead y de witcher ya mismo también esto va a seguir y eso es lo que una de las cosas es que nuestro show se llama anime break pero no tan solo nos casamos con el anime nos casamos con todo tipo de lo que se llama la animación cartoons y nos expandimos un poquito al live action porque pues uno se lleva de la mano del otro y recientemente esta animación no sé si llegaste a verlo el show de Dota basado en el juego animado en el juego de computadora bien famoso tremendo show tremendo show y acabó brutal yo espero que ellos no me cancelen ese show porque yo creo que Dota tiene mucho mucha historia para sacar mucho dinero en Dota hay mucho dinero lo que es el público coreano eso es un juego o sea League of Legends antes de League of Legends estaba Dota y Dota Heavy Duty en Money y la serie quedó tremenda y también es el mismo estudio de Korra otra vez hay que envolvemos el estudio de Legend of Korra tirando cabial compitiendo con lo que es el anime y de vuelta al tema yo creo que eso es lo que Netflix está están tirando unos shows tremendos si tú ahora mismo yo pudiera poner una serie que estuviera compitiendo Castlevania este último season de Castlevania yo lo pongo y me puede ser que me caigan chinches hoy con esto pero yo lo pongo a la par con Demon Slayer con la animación la historia quedó buenísima las peleas la última pelea quedó fuera de ley una cosa que yo decía que diablos esto esto no es normal lo bien que está que está esta animación creada bueno yo en mi opinión si Netflix sigue trabajando las cosas como están trabajando yo creo que Netflix en tres años o menos posiblemente sea el el streaming número uno de live action anime y animación yo estoy yo estoy contigo en eso en verdad yo creo que esto va a ser algo que va a seguir progresando porque una de las ventajas que he visto con Netflix es que ellos te dan los chavos y tú sigues para adelante yo no veo mucho micromanaging en cuestión de ellos de lo que ellos están viendo censuración ellos no están pendientes a que no mate gente no cortes cabezas haz lo que tienes que hacer y enséñanos algo bueno y creo que esa es la ventaja de ellos ahora mismo con estos todos estos estudios de animación que están llegando a Netflix cuando pensábamos en verdad que íbamos a ver la mapa hacerle una animación verdad no es la mejor no es el mejor ejemplo verdad con Yasuke pero un estudio japonés haciendo una serie americana completa en un estilo diferente porque la animación de Yasuke aún siendo mala la serie está tremenda si no eso es lo único bueno de la serie la animación y creo que el futuro de ellos es tremendo y entiendo que cada vez que le suben el precio a veces uno dice diablo yo no quiero pagar esto pero se está viendo verdad el fruto de ese dinero que uno está pagando se está viendo porque están invirtiendo un montón lo que es la franquicia de Gundam no es barata no es barata Sunrise y Bandai no quieren soltárselo a nadie oye y tú te imaginas que ellos les vaya bien y suelten chavos pero chavos de hombre grande y se tiran una pega de Gundam pero tiene suerte pero pero buena recuerda que ahora ellos compraron los derechos de la película de Legendary porque Legendary iba a ser la película de Gundam hace como dos años lo anunciaron que Bandai Sunrise y Legendary llegaron a un acuerdo y Legendary iba a producir la película de Gundam ya que ellos habían hecho lo de Ready Player One pues ellos tiraron para adelante y les dijeron mira vamos a hacerlo porque pues parece que están contentos con el trabajo que hicieron con Godzilla verdad aunque Godzilla quedó más o menos pero estaban bien contentos con eso y parece que eso se quedó en el limbo y nadie quería dar los chavos y Netflix soltó última hora y compró los derechos ahora Netflix va a estar produciendo la película sigue siendo Legendary pero Netflix es el que está dando el billete mucha gente al principio ve Netflix Original y ya se asustan porque piensan Death Note pero no ven que es Legendary que está trabajando con el proyecto y Bandai y Sunrise son bien estrictos con esa franquicia específicamente la de Gundam que en Japón eso es bueno tienen dos estatuas live action ahí arriba Gundam Gundam allá las tiendas son absurdas no es dos o tres son aisles y aisles y con eso yo creo que Netflix ya con esto ver el tú pagar la Sunrise y Bandai para una franquicia como Gundam ya tú le puedes ver la dedicación que tienen ellos para lo que es anime y lo que va a venir en el futuro quien te dice a ti que Dragon Ball no caiga aquí en Netflix de repente esas son cosas que yo quisiera que Netflix trabajara franquicias viejas que en algún momento hicieron un live action como Dragon Ball si no están utilizando va a llegar a un punto que todas estas compañías deciden venderlo y siempre viene Netflix que es un tiburón y se los coge y se va a comer esa franquicia pero vamos a ver porque Gundam y Cowboy Bebop si esas dos cosas salen excelentes o por lo menos buenas el futuro el futuro de Netflix con live action va a estar cero dos por ahí para abajo lo que vamos a tener es un montón de series con ellos y como dijimos entendemos que Netflix va a ser dentro de varios años o menos ya mismo posiblemente ya para el 2023 Netflix sea el streaming número uno en animación o en anime en Estados Unidos por lo menos yo estoy contigo ahí yo estoy contigo ahí y si siguen con el el formato que están haciendo y las buenas series creo que Crunchyroll y Funimation aunque hagan el Fusion el Fusion último level 4 no van a poder no van a poder no van a poder porque no tienen los chavos después si Sony no tiene los chavos y no van a poder no, no creo bueno pues estamos estamos conscientes estamos de acuerdo los que Netflix va a ser está mejorando está trayendo mucho contenido bueno a la plataforma variedad y está honrando y como que dándole un un lugar al anime en su plataforma que realmente se lo merece pues nada gente acuérdense seguirnos siempre en todas nuestras páginas Facebook Instagram Twitter y denle like en la página de YouTube y acuérdense denle la campanita para que se recuerden todos los videos que estamos sacando comenten denle like déjenos saber lo que piensan y pues esto sería todo pues mi nombre es Muriel mi nombre es Joey nos vemos